En la ciudad donde nací, en una montaña, hay un monasterio que guarda una medalla, con frases en latín del padre Benedictus. Según la tradición escrita por el mismo, tal medalla sirve para hacer exorcismo. ¡Suscríbete al canal! Ya ves, esto es una jerarquía, que te vigila noche y día, haciendo su reporte, según como te portes. Para que nada se descuadre, te conecta con el padre. Ustedes están en el coroto, pero gobernamos nosotros. Ya ves, que con forma de medalla, tú la cantas donde vayas. Reconociendo al Hijo, desde el Imperio Egipcio. Orión, Júpiter y Sirio, ejecutan el auxilio. Con Venus y Saturno, la Tierra tiene su turno. Basta de llanto y de lutos, el Espíritu Santo es el absoluto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!